Oye, sí, pues mira, eh, tení razón en varias boladas, eh, el rollo es chica, el principal problema, que después yo caché, ya que tiene razón, que una hueá como media sorprendente, hueá, que de verdad es como las raíces de la bolada y por qué quedó tan con la cagá, es porque estos hueones de Disney, por alguna razón, no hicieron los tres guiones a la vez, como tú. ¿Cómo? Tú sí querías hacer una trilogía, son tres películas y contar toda una historia y toda la cuestión, tú empezaste a hacer el primer minuto del primer guión, pero siempre tomando en cuenta el último minuto del último guión, porque querís cerrar la historia completa, ¿cachai? Eso, eso, en guión, tú cuando estás con esa bola, ha sido un guión redondito, que empieza acá, termina acá, la frase que dijo esto acá tenía un significado, después dijo la misma frase, tenía otro significado, entonces, ajaja, vais haciendo una evolución, vais mostrando. Pero lo que hizo Disney fue hacerle, hacer la trilogía, pasar el guión al primer director, que lo hizo, y después, una vez que terminó, contratar a otro director que armaba una segunda película, sin importar el guión del primero, ¿cachai? Sino que ya, pásame el guión, yo hago lo que quieras. Entonces, ahí se notó mucho que como que iban para un lado. La primera película de esta última trilogía, la primera, es un refrito, es un cover, lo que tú decías. Juan, calcao, 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 a la primera, ¿cachai? Pero calcao, incluso si ponemos las dos películas al mismo tiempo, vais a cachar que la muerte de Han Solo es la misma hora que la muerte de Ben Kinovi, de Obi-Wan. Está aquí, está calcao, está todo así, pum, 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 pum. Pero con significado distinto igual, porque el papá no tiene nada que ver con lo que significa Obi-Wan Kinovi. Exactamente, con otra historia, otros personajes y todo. Pero el volón era como mantener el clásico, lo clásico, ya de otra vez que. Y por eso, si tú ves la película, no es tan mala, no es tan mala, la película entretenida, la pasáis bien. El problema es que no te ofrece nada nuevo, es lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué hay con ese gustito? Después llegó el segundo director, que es Rian Johnson, y ese weón, ese weón, como que, no sé si entre que él hizo, o le mandaron a hacer, pero el volón era deshacer Star Wars para ofrecer otra wea, para abrir el mundo Star Wars y poder vender más, finalmente eso. ¿A qué me refiero con esto? Olvidarse de los Skywalker, olvidarse de los Palpatine, olvidarse de esta familia, de la cuestión, empezar a entregar otros personajes, expandir el mundo, y que ahora cualquier personaje pudiera ser Jedi, porque eso, claro, te quita un poquito los Skywalker y te empieza a dar otros personajes más, y con eso podés vender más muñecos, más cosas, por ahí va el asunto. Y, claro, no le resultó, no le resultó porque el cambio fue demasiado drástico, demasiado rápido, no se lo esperó a nadie. Los últimos Jedi, efectivamente, es otro tipo de película, es otro tipo de película. Hay un plano donde te muestran como una nave espacial, muy de cerca, muy rara, y de repente abren el plano y, en realidad, es una plancha, ¿ya? Que está planchando uno en el fuente. Esa wea es Star Wars burlando de sí mismo. Sí, es Star Wars burlando de sí mismo, y le quita todo el misticismo culiao, se lo quita. Es como decirte, ah, recuerda que estás viendo una película, no olvides tomar tus cabritas. Y eso para Star Wars, para los fans de Star Wars, es una mierda, porque los fans de Star Wars están buscando un peso, un misticismo culiao, la fuerza, la religión... Fue cuando le pusieron, para mí, para la gente que le gusta Batman, es como cuando sale Batman con pezones, ya es como burlarse de... Exactamente, exactamente, el director burlarse... Es como la decadencia misma, de la decadencia de la saga. Y que eso naciera del mismo director, es el mismo director hueviando al propio personaje, no se lo está tomando en serio, entonces por ahí va. Y la tercera, que es el gran fracaso, es como que es muy acuático, porque la tercera reniega de la segunda. Hay muchas cosas que se hacen en la segunda, que la tercera dice, no, no era como eso, como dijimos en la segunda, no era, es como hacemos ahora. Como la más famosa es cuando el sable de Luke Skywalker, que en la segunda lo toma y lo tira, y en la tercera el loco como que agarra el sable y dice, tienes que tener respeto por el sable de Skywalker, ¿cachai? Entonces, la misma película te corrige lo que hizo en la segunda, y puede ser un desparpajo, porque en el fondo está tratando de solucionar un problema. No entendí ni una weá. Yo me acuerdo que hay, por ejemplo, mira, las cosas que a uno le gustan de Star Wars es como el sonido de las naves. A todo el mundo le va a gustar. Leia, Leia Cache en Bolas, sonorizaba por esa bosta de mierda, ese mojón de llava. Que tenía mucha carga sexual. Sí, había una carga sexual importante, y yo creo que todos los niños lo sentimos. Exactamente. Estaba también la espectacularidad, ¿cachai? del Luke Skywalker saltando, casi tiraba un hoyo, y el loco haciendo como un salto, que es como yo creo que todo el mundo se acuerda a esa weá. Hubieron como cosas muy buenas en esa weá. Cuando el loco ya era un Jedi, perdió la mano, ¿cachai? Tenían cosas buenas. Yo creo que había cabeza aquí, ahí. Yo creo que lo último fue... Claro, tenéis razón que, por ejemplo, la primera de la última trilogía no tiene ni una weá que ver con las dos de la tercera. Es re espático esa weá. Porque ahora que tú me decís eso, claro, yo me acuerdo que vi, no tengo la duda, creo que por error vi la tercera en vez de la dos. ¿Cachai? Porque en la última van a buscar a Skywalker, viejo, ¿cachai? Para que los ayude a ganar la guerra. Y Skywalker, ¿cachai? Sabía que la gente que es más fanática, cuando Skywalker se retira, eso sale en el cómics. Cuando termine la película, sigue el cómics. De hecho, está el cómic de Star Wars o de Darth Vader igual. Yo igual lo estuve mirando un poco. Claro. Hace tiempo que igual lo tengo. Entonces, lo pueden descargar en www.hawc.com.com y en www.hawc.com Excelente. Ahí pueden ver la gran información. Ustedes pueden meter a la web también y pueden buscar. O pueden buscar cómic de Star Wars en Google y encontrarán. No, porque lo cierran en sus sitios. A veces es un... Ya, pero no me da más de bosque. Así que... Claro, yo veo, sí tenéis razón, porque lo que yo veo es que... O sea, lo que yo me acuerdo, ¿cachai? Porque esta película la vi ese carita de año, ¿cachai? Y me pasó de que no las vi con mucho interés. Ya, me pasa mucho con las películas voy a tener que poner un poquito más de tiempo. Porque yo, por ejemplo, ¿sabéis lo que me pasó con esta? Fue una vez que conversamos un tema que es como el loco que hace en la calle hace la... la piruera. Ya es tan conocida y yo cuando empecé a cachar la... yo me acuerdo de las que en el cine. y es como oh, se me apagó el tiro de la atención. Ya la vi porque la vi nomás, muere Han Solo, ¿cachai? Un resfrito, o sea, resumieron en una película las tres últimas de atrás y ya se ponen las pilas en las otras. ¡Gracias!